Vamos a abocar a la parte laboratorial, es parte del curso, pero ustedes tienen que complementar, supongo que el tema lo van a llevar en infectología, lo van a llevar en medicina interna, lo van a llevar en pediatría porque es un tema muy importante, que es tuberculosis. Como ya hemos visto la clase, podemos comentar algunas cosas, a ver ustedes me van a informar de lo que han visto en clase. Para empezar, el agente, Mycobacterium tuberculosis, que pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis. El complejo Mycobacterium tuberculosis no solamente está formado por la especie Mycobacterium tuberculosis, sino por otros, por ejemplo, Mycobacterium leprae, Bobis, ¿verdad? ¿Avium pertenece al complejo de Mycobacterium? No, no, no. ¿Y también me refiero a Mycobacterium tuberculosis? No, no, era broma. ¿El complejo pertenece? Al no tuberculosis. Al complejo de los Mycobacterium no tuberculosis. ¿Es patognomónico? ¿Produce enfermedad? No, no necesariamente. ¿Es una enfermedad? No, solamente en animales. ¿En los competentes no? No, pero en inmunodeprimidos sí se está encontrando asociación. ¿El avium? El avium, sí. El complejo, el avium, se ha encontrado en unos casos de incluso enfermedades graves en VIH, fase sida. En fase sida sí se ha encontrado en algunos casos. Pero en inmunocompetentes no. A diferencia de Mycobacterium tuberculosis que puede afectar inmunocompetentes, solamente inmunodeprimidos. No, también inmunocompetentes. También inmunocompetentes, ¿verdad? ¿Qué más conocemos de Mycobacterium? El agente como tal, el agente etiológico. ¿Tiene cápsula? ¿Tiene un vacilo? Es un vacilo. ¿Hácido alcohol resistente? Hácido alcohol resistente. ¿Gran positivo o gran negativo? ¿Cómo se califica? No se tiñe, pero se le cataloga como un gran positivo. Pero al hacer la coloración gran, adquiere la tonalidad muy débil, por eso es que no se hace el estudio de gran, pero sí está catalogado como un gran positivo. ¿Qué más? ¿Qué otra característica? ¿Es móvil? No. ¿Inmóvil? ¿Haces poras? No. ¿No es por un lado? Aerobio. Aerobio, ¿verdad? Aerobio, de crecimiento lento. De crecimiento lento. ¿Qué otra característica importante? No necesita cultivos de alta complejidad, ¿no? Con características básicas, que tenga CO2, bueno, que tenga nitrógeno, que tenga carbono y que tenga algunas sales específicas, sales minerales para su crecimiento. Entonces, no se necesitan cultivos específicos, bueno, algún cultivo especial para su crecimiento, pero no con nutrientes de alta calidad para su crecimiento, ¿no? ¿Qué cultivos utilizamos? Lobo. 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 ¿Verdad? ¿Cuál de los dos tenemos pronto crecimiento? Lobo. 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 ¿Entre comillas, pronto crecimiento? Lobo. Lobo. ¿En el lobo este? Lobo. ¿En quién crece más rápido? ¿Cuánto tiempo demora el crecimiento en el lobo este? 41 días. 41 días, 7, 8 semanas. 41 o 42. 7, 8 semanas. Exactamente. Días o 7, 8 semanas. ¿Qué otra pregunta? PCR. ¿Qué sabemos de PCR en TV? Multiplicación de las cadenas. Para el diagnóstico, ¿no? Ah, es más rápido. Es más rápido, ¿verdad? Más costoso. Identificamos el ácido nucleico, es más alto el costo. ¿Qué otra, qué otro item importante? Que todavía no ha reemplazado el cultivo como bol estándar, sigue siendo el cultivo el bol estándar para esta prueba. Bueno, existen diversas casas comerciales para el aislamiento de PCR, por PCR para tuberculosis. Algunas detectan micobacterium tuberculosis como complejo y otras micobacterium tuberculosis como especie. Obviamente, si es como complejo, quiere decir que va a detectar a los otros micobacterium. Por ejemplo, el bovis, ¿el bovis es agente causal de enfermedad en el hombre? No, en animales. ¿Solo en animales? Incorrecto. También puede ocasionar enfermedad en el ser humano y lo podemos adquirir vía digestiva. Por ejemplo, la leche de una vaca tuberculosa, podemos tener infección por tuberculosis bovis. Entonces, dependiendo del método que yo escoja, una digestiva intestinal, ¿correcto? Dependiendo del método de PCR, por eso es importante que ustedes lo sepan, porque hay, como les digo, hay detectores de complejo y si yo sospecho de un bovis, tendría que optar por un PCR que detecte el complejo de micobacterium tuberculosis. Pero si yo sospecho específicamente de la especie de micobacterium tuberculosis, tiene que ser un PCR que me detecte micobacterium tuberculosis. Ahora, nosotros en el hospital regional trabajábamos con el PCR. Quienes hablan se encargaba de hacer la validación de estos resultados. ¿Cuál era el problema que teníamos ahí? Pacientes que teníamos positivo micobacterium al complejo, no detectábamos especies, sino complejo, y que habían recibido el BCG. BCG, ¿pertenece o no pertenece al complejo micobacterium tuberculosis? Sí. El vacilo de Calvin-Gering pertenece al complejo de micobacterium tuberculosis. Por lo tanto, podría encontrar positividad para este paciente que te había recibido la vacuna y venía la duda. ¿Es enfermedad o es por la vacuna la positividad? No hemos encontrado, ojo ahí, algún resultado o algún estudio que me diga que un paciente vacunado puede tener BCG con este vacilo en líquido cefalorraquíde por sí. No sabemos, no hay. Bueno, estuve buscando porque justo este niño que había recibido BCG tenía sospecha de meningitis tuberculosa y nos daba positivo. Y empezamos a hacer revisión. ¿Es por la vacuna o es porque realmente tiene micobacterium y tiene una meningitis tuberculosa? Realmente no llegamos a una conclusión porque no encontramos un estudio tan fehaciente que nos diga sí. Tanta probabilidad de que tenga BCG, bacilo-Calvin-Gering, en líquido cefalorraquíde, y tanta probabilidad no. No encontré, o no se gustaron. ¿Se murió? No encontré. ¿Se murió de buen niño? No, no murió. Igual que la clínica prevaleció, en este caso tenía otros estudios ya, y bueno, recibió tratamiento específico. Pero sí nos queda esa duda y como les digo, por ahí ustedes podrían hacer algún trabajo de investigación si nos apoyan comprando reactivo para el PCR. Que es, bueno, nos creó esta duda y que quedó ahí porque ya no hemos continuado, ya no tenemos reactivo para micobacterium tuberculosis. Importantísimo. Baciloscopía, que nos hemos soltado al PCR y no hemos visto baciloscopía. Baciloscopía es útil principalmente para una muestra en esputo, pero se puede utilizar baciloscopía, o bueno, coloración sin lince para orina, coloración sin lince para líquidos pleurales o otros líquidos corporales, líquidos cefalorraquíde. Su sensibilidad es mejor en esputo, que es donde encontramos mayor carga bacteriana. Así es que al paciente le encontramos, mientras más cruces tenga un esputo de positividad, mayor contagiosidad para este paciente, o para los contactos. Coloración sin lince, ácido alcohol resistente. ¿Cuáles son los pasos o cuál es el procedimiento para esta coloración? Pregunta de examen. ¿Examen de recientado? Microbiología. Primero, primero, preanalítica, esputo, ¿qué debo tener en cuenta? Que no sea saliva. ¿Cómo sé que es saliva o no? ¿No se supone que la flema esa sí tiene una consistencia más sólida y es un poco más amarillenta? Una consistencia, que sea viscosa, ¿verdad? Más viscosa, tipo moco. ¿Distinto color? Hay coloración, sí, en algunos casos puede ser coloración amarillenta, largosa, en otros casos no necesariamente, pero ya, correcto, ese es en el aspecto. Microscópicamente, ¿cómo diferencias saliva de esputo? Ah, los glucositos, por aquí están. Ahí están. No, glucositos, eran glucositos, mayor de 10. Las células epiteliales, si hay más de 10, es saliva, algo así. Algo así. ¿Ustedes lo han visto en la clasería? Polimborcos nucleares y células epiteliales. Para considerar esputo o una buena muestra, polimborcos nucleares mayor de 25, mayor de 25. Células epiteliales, menor de 10. ¿Eso ustedes lo han visto en el cultivo de esputo? Sí. ¿No? Sí, esto es la vista ahí, en el cultivo, si es que pasa, se ha hecho en la clasería de cultivo. Mayor de 25 polimorcos nucleares y menor de 10. Esto me ayuda para considerar un esputo. Si fuera un cultivo simple de esputo y no cumple con estos requisitos, yo rechazo la muestra. Si es para becar, no. La norma técnica me prohíbe rechazar estas muestras. Si no cumple, la norma técnica me prohíbe rechazarlas. Tengo que procesarlas porque puede que por ahí yo tenga algo de carga vacilar. Y si rechazo, voy a perder a ese paciente. Entonces, normalmente cuando hemos visto cultivos de esputo, cultivos de secreciones, no cumple con este requisito, se rechaza. En el caso de beca, ahora nuevamente repito. Repito, si no cumple, igual se procesa la muestra. No se debe perder ninguna muestra según norma técnica del Ministerio de Seguridad. Todas se procesan así sea en saliva. Que debería, yo observo esto y debo pedir una segunda, tercera, cuarta muestra. Si es que no procesé bien, si vi que no era la muestra adecuada, sí. Pero no se rechaza, porque suponiendo que tenga harta carga vacilar, puede darme positivo incluso en saliva. Porque hay algo de contaminación ahí. Entonces, eso tenerlo en cuenta. ¿Qué más? En el caso del líquido cefalorraquí de orina, es menor la carga bacteriana. Y bueno, hay posibilidades en las que yo tenga negatividad. Y pidiendo para repetidas veces, es donde yo pueda tener por ahí algún positivo. Es más, les comento un caso que tuvimos en SAÑA de un paciente que hacía ITUS. ITUS. ITUS, AÑA y CAYATIS, zona A, de alta prevalencia de tuberculosis y VIH. ITUS a repetición. Cuando en algunos casos se obtenía hematuria, ¿no? Así es, por algo. Como el paciente empezó a bajar de peso, le hicimos una coloración sin dinsen en orina. En repetidas ocasiones. Y en una, después de tantas, nos dio recién positivo. La siguiente vez, le pedimos que recolecte nuevamente ese proceso idionegativo. O sea, no es tan fácil encontrar positividad a esta coloración para TV en otras muestras. Es más difícil. Para otras muestras, se prefiere el cultivo. Siempre es preferible. Si ustedes tienen muestras de líquidos, de orina, es preferible enviarlas también. Pueden pedirle, sí. Pero deben enviar una a cultivo. Así se demore porque es tan difícil a veces encontrar positividad que con el cultivo ya tenemos ya la certeza diagnóstica. Bien. ¿Qué más? Baciloscopía. No, no me dijeron. Ponerse en sin dinsen. No estás. Muestra. Se hace el extendido de la muestra. Se fija. ¿Cómo la fijamos? Con el calor, ¿verdad? Con el calor. Se fija la muestra y se agrega el colorante principal. ¿Cuál es el colorante principal? ¿Fucsinos? La fucsina finicada, que es el principal colorante. Se agrega y se realiza el procedimiento de los tres vapores. Con calor, con fuego, se coloca debajo de la lámina y se va emitiendo aquí los tres humitos, ¿verdad? Emite los tres humos, se retira el calor y luego se procede al lavado. Después del lavado, se decolora el extendido. ¿Con qué decoloramos? ¿Con el alcohol ácido? Con el alcohol ácido. Con el alcohol ácido se decolora, se seca, espera el secado, se vuelve a lavar, se seca y se agrega el colorante de contraste. ¿Cuál es el colorante de contraste? El azul de metileno. El azul de metileno. Después del azul de metileno, nuevamente se hace el lavado para eliminar los restos, los residuos, se seca y se procede a la observación en el microscopio. Esos son los pasos. ¿Por qué no se hace coloración gran? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Por la pared celular. Por la pared celular que está formada por cuatro capas que ustedes me van a explicar en el seminario, ¿no? Las cuatro capas, acuérdense. Entonces, después, esa es la coloración ácido alcohol resistente, el aceite, así dicen, que es este, que nos permite realizar la baciloscopía. Entonces, tenemos para estudio diagnóstico de tuberculosis, baciloscopía, cultivo, tienen que aprenderse cuáles son las indicaciones de cultivo. ¿Cuándo mandamos? ¿Todas las muestras envían a cultivo? ¿Cuándo enviamos muestras a cultivo? ¿Pacientes con VIH? Ya, correcto. ¿Pacientes con VIH? ¿Pacientes con VIH? Ya, correcto. ¿Pacientes con VIH? ¿Líquidos? ¿Líquidos celulógicos? ¿No hay puntos de los líquidos? ¿Correcto? ¿Qué más? ¿Pacientes que han tenido una baciloscopía negativa y una radiografía negativa? Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? La biografía positiva para TV. ¿Sí? ¿Correcto? Pacientes con tacto, bueno, personas con tacto de pacientes MDR, XDR o pacientes que tengan ya MDR. ¿Qué es MDR y XDR? Multidrogo resistente. ¿Qué es MDR? ¿Qué es MDR y XDR? Multidrogo resistente. ¿Cuándo es a la segunda línea de...? ¿Cuándo es a la primera línea de...? ¿Cuándo es a la primera línea? ¿Cuál es? El ERI, 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 el ERI. ¿Cuándo decimos que un paciente es... O una tuberculosis extra trovo resistente. ¿El primero que da rifampicina y qué más? La rifampicina y acida. Cuando es a rifampicina, isoniazida, además a una fluoroquinolona, además a un medicamento de segunda línea inyectable. ¿Sí? XDR es cuando es a los dos principales, isoniazida, rifampicina, más una fluoroquinolona, más un inyectable de segunda línea, un antibiótico inyectable de segunda línea. Ese es un paciente o una tuberculosis extra trovo resistente. ¿Han visto casos? En un reportaje había una chica que había hecho su internado en Lima y tenía una XDR. ¿Enfrantamiento para XDR? En algunos casos, lobectomía. Donde he visto muchísimos casos no ha sido en el régimen de repente. En la Mercedes es donde he internado. Vi varios casos y tuvimos un caso de extra drogo resistente y el paciente pues no encontraba un tratamiento específico para él. El tratamiento para él era ya la lobectomía de glóbulo afectado. El problema es que acá no se hace porque obviamente si va a entrar a sala con un paciente extra drogo resistente tiene que tener una gran bioseguridad, un gran nivel de bioseguridad que acá no hay. Lo estaban refiriendo en Lima pero es difícil, no lo querían aceptar tampoco. No sé si en Lima habrá algún hospital donde, yo supongo que sí, pero qué tan fácil será tener citas, no lo sé. Y era el único tratamiento para él. No había, tenía hemoptisis pranta, estaba bastante malito. Y lo había adquirido aparentemente en su centro de trabajo, no trabajaba en un hospital, trabajaba en una tienda y ahí aparentemente fue donde se contagió. No tenía aparentemente alto riesgo, ¿no? Como nosotros que sí tenemos alto riesgo de contagiarnos con cualquiera de las dos, era aparentemente la mala suerte. ¿Qué más? Ustedes, a ver, ayúdenme. Estoy hablando mucho. Háganme recordarles. ¿Qué más han visto? Criterios de Toledo. ¿Cuáles son los criterios de Toledo para la diapositiva? No, ayer sí, pero no hemos visto Toledo. Ni Toledo, ni Alan, ni Kokimori. ¿Sintomático respiratorio? ¿Qué es un sintomático respiratorio? Todos y expectoración por más de 15 días. Eso es lo que ustedes deben captar en su posto. A todo aquel que tenga todo y expectoración más de 15 días, sintomático respiratorio, se acredita tributario de un PECA. No va a ser los COVID. De ahí tenemos la clasificación para tuberculosis, tuberculosis pulmonar, tuberculosis esteremonar, tuberculosis pulmonar, que puede ser con frotis positivo, con frotis negativo. Obviamente con frotis positivo es porque tiene un PECA positivo. Con frotis negativo, tenemos que haya sido diagnosticado por otros métodos. Cultivo, PCR, obviamente clínica del paciente y radiológico. En el caso de niños, en menores de 15 años, a veces es un poco difícil también. En pequeños, en lactantes, por ejemplo, cómo tomar la muestra de esputo. No es muy fácil. En ellos podemos tomar muestra de jugo gástrico. En los niños, en adultos mayores, podemos tomar muestra de jugo gástrico y también se le terapia de CECA. Entonces, en niños, ustedes lo que van a tener que hacer es con su sondita tomar la muestra de jugo gástrico. Y en ellos también se aplican bastante los criterios de Toledo, que abarcan criterio laboratorial, criterio radiológico, criterio inmunológico. ¿Cuál es el criterio inmunológico? Para diagnóstico de TB. Eso sí lo han visto ya. ¿Cuál es el criterio de Toledo? PPD. ¿Pero va de mantuos? ¿PPD es o? O tuberculina. ¿De tuberculina o? Mantanz. ¿Cuál es? Decimos que es positiva. ¿Qué me evalúa el PPD? ¿La hipersensibilidad? Sí, tiene. Fuerte, pero empieza si no. ¿La hipersensibilidad, la proteína? Una hipersensibilidad retardada, ¿verdad? Para vacilo. Pero, ¿qué actividad se mide? Se evalúa la actividad de los linfocitos. De los linfocitos T. Para la hipersensibilidad retardada evaluamos linfocitos T. Para eso me ayuda el PPD. ¿En quiénes me da positivo? Ya, en todos los que han recibido el PSG. ¿Sí? ¿Qué más? Y en todos los que han tenido contacto con el vacilo de Mycobacterium tuberculosis. Entonces, me indica infección, no necesariamente enfermedad. Solo que habíamos tenido contacto y que ahí podíamos tener infección. Y ya nos vacunamos. ¿Cuándo decimos que es positivo? ¿Cuándo decimos que es positivo? ¿Cuándo decimos que es positivo? ¿Mayor o igual de...? ¿Mayor o igual de...? ¿Cuándo la pápula...? ¿Mayor o igual de...? ¿De centímetros de...? ¿De diez? ¿De diez. ¿De diez qué? ¿Milímetros. ¿Milímetros, centímetros, metros? ¿Milímetros? ¿Milímetros, metros, metros? ¿Milímetros, metros, metros? ¿Ese también es un criterio para diagnóstico? Pero hay que tomarlo con pinzas porque ya referimos que me indica que ha tenido contacto, no necesariamente hay enfermedad, pero sí es como un criterio inmunológico. Entonces, esos criterios los toma en cuenta de Toledo, también el contacto, de haber tenido contacto con un paciente con TVE ya positiva ya diagnosticada también es un criterio. Y cada uno tiene un puntaje. Si mal no recuerdo, el puntaje bacteriológico tiene 7, es decir, BK positivo tiene puntaje de 7, tiene el radiológico puntaje de 4, el inmunológico puntaje de 2 y el de contacto, el antecedente epidemiológico que tiene un puntaje de 2. Dependiendo de los criterios con los que cumple el paciente, 7, obviamente ya es confirmado. Si llega 7, es un diagnóstico confirmado. Y ya de ahí, a partir de 4 es probable y 2 es, perdón, 7, 6, 4 y 2. 7 es confirmado, 6 es probable, entre estos dos es probable y este es, no hay diagnóstico de tuberculosis. ¿Dónde se aplica más? A veces lo aplican más por como tiene el antecedente epidemiológico en niños. Porque en niños, como les repito, no es fácil hacer un BK y llevarlo a otros criterios. Pero ya sabemos que tenemos muchas posibilidades de tener BK negativos en pacientes y en ellos habría que aplicar otros criterios porque hasta esperar el cultivo son 42 días. Y el paciente con otros criterios ya puede recibir tratamiento específico. Cuando hablamos de tratamiento específico, cuando escuchan, siempre es asociado a tuberculosis. Bien, ¿qué otras pruebas han visto? Algo que me olvidaba, pausa y vacilar, las pausas y vacilares también pasan al cultivo. Sensibilidad, la sensibilidad a antibióticos, también se realiza y también es, no es que todos envíen la sensibilidad, sino casi los mismos criterios para cultivo, ¿no? Pacientes con VIH, que tengan contacto con un paciente MDR, con XDR, los mismos MDR, XDR, también van a sensibilidad, obviamente, sino como detectamos en la resistencia. ¿Metodologías para realizar la sensibilidad a los antimicrobianos? ¿Antidiograma? Si nosotros hablamos de que el crecimiento para detectar lo positivo, demora hasta cuántos días? 41 días. 41, 42 días. Si yo voy a hacer un antibiograma, que es tomar la cepa, volverla a sembrar y esperar otro crecimiento, ¿cuánto tiempo nos vamos a demorar? 84 días. Entonces, si hablamos del método tradicional, nos demoramos muchísimo hasta la sensibilidad. Ahora hay métodos más rápidos. Por ejemplo, MOTS, aquí ya tenemos el CR, ya el Gingestar, no es que le haga propaganda, ya es una casa comercial, es un método, pero es un método rápido aprobado por la OMS. De los métodos rápidos, que hay muchos, el que está aprobado por OMS es Gingesper. Gingesper es un método que en menos de 24 horas nos da resistencia, si es resistente y, bueno, obviamente, primero nos dice, si es micobacteria y tuberculosis y su resistencia a rifampicina y soniacida en menos de 24 horas. Por eso es que ahora la OMS ya no aprobó. Es muy difícil que OMS pruebe un PCR, pero por la rapidez que da el diagnóstico y como tal, como tal, como casa comercial, como casa comercial, ya se puede procesar. Y el Instituto Nacional de Salud utiliza Gingesper y varios laboratorios en Lima trabajan con Gingesper. Entonces, aquí en Chiclayo, me parece que, nosotros tenemos intención, pero no hay dinero todavía, tenemos la fe que va a llegar. Pero es lo que vale. Tenemos la fe que va a llegar. Me parece que Salud ya está comprando Gingesper, la manzón, me parece, que mencionaba la promotora de la marca. Entonces, tenemos distintos métodos, pero ojo, el tradicional va a demorar tal como lo estamos mencionando. Entonces, no esperemos que una sensibilidad llegue tan rápido. Llega muchas veces cuando ustedes, el paciente ya fallece. Y en Sáñez hemos tenido casos, un caso de toda una familia, becas negativas, sintomáticos respiratorios, becas negativas, becas negativas. Bueno, mandemos a cultivo. Esperamos 42 días, 3. El abuelo, el abuelo patriarca, y la familia, papá, y esposo, bueno, esposa y esposo eran los 3, positivos a cultivo. Y, bueno, por ahí tuvieron un familiar, un niño, que falleció y no llegó el resultado. Cuando tuvimos el resultado, pues fue bastante tarde. Y todavía toda la familia que estaba positiva por cultivo. Si es por cultivo, como que no hay tanta facilidad de contagio. Porque la carga vacilar es en el esputo, en las gotitas, ¿verdad? Las gotitas de flujo. Las más pequeñas, de 1 a 5 micrómetros, son las que llegan hasta el alveolo, son las más afectadas. Bien. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más han visto? Tengo grande. La lectura con las cruces, ¿no? Eso está, nuestro amigo lo va a exponer, ¿no? Intentaré. Ahí reforzamos. ¿Qué más hemos visto? Bueno, ya vimos, aprendernos etiología, metiología de la gente, ¿verdad? Y justamente lo que van a exponer acá sus compañeros. Y evaluar cada prueba diagnóstica para qué es útil. Baciloscopía, cultivos, la sensibilidad, el diagnóstico inmunológico, PPD. Y no nos olvidemos del diagnóstico clínico, que es básico para muchos de los BK negativos, el clínico es en el mandato. Se le puede dar a un paciente tratamiento específico, aún sin tener algún resultado positivo. Si la clínica me indica que es tuberculosis, pues se procede al tratamiento específico. Ahora, hay algunas patologías que son simuladoras de PPD. ¿Cuáles son? Hay una específica. Sarcoidosis es una. Aminoidosis. Tenemos una enfermedad infecciosa simuladora de PPD. Histoplasma. VIH como tal, no. Tenemos Brusela. Brusela es una gran simuladora de PPD. Bruselosis. Ya, preguntas chicos. Preguntas, pasamos al seminario y ahí explicamos más y luego vemos un caso clínico. ¡Gracias! ¡Gracias!